Música Si los nervios te están traicionando Y te come las uñas esperando Y te mueves todo alrededor Si tu rupa es al último grito Y el perfume en tu cuello es divino Algo muy lindo está pasando en tu vida Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Cuando te dicen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo todo parece nuevo Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Cuando te dicen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo Tú te enamoras como un perro Te enamoras y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Te enamoras y te enamoras Cuando te hacen lo que nunca te han hecho Tú te enamoras como un perro Música Si te queda la móvil mirando Y te quedas solito cantando Es que eres feliz de verdad Música Si tu ropa es el último grito Y el perfume en tu cuello es divino Algo muy lindo está pasando en tu vida Música Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Cuando te hacen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo Música Música Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Cuando te hacen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo Tú te enamoras como un perro Te enamoras y te enamoras Cuando te hacen lo que nunca te han hecho Te enamoras y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Te enamoras y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Cuando te dicen lo que nunca te han dicho Tú te enamoras como un perro Música 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 Música